Mientras miro el mal tiempo que muestra el ventanal Caen las ramas desnudas que no tiemblan como vos No fue bueno verte de nuevo, no debió haber pasado nunca Lo que mejor te sale es provocar Que estábamos felices de Desearnos otra vez No siempre estás enamorada De lo que intentas destruir Dejas la luz prendida para dormir No baby No baby No baby No baby No baby